Bueno, acá estamos con Paola de Sousa, profesora, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias. Qué lindo. En los cortes siempre chusmeamos, hablamos, estamos hablando de Maite. Nacimientos que están cercanos y próximos. Cuando viene pausa se habla de nacimientos. Osteoporosis y ejercicio, me parece súper interesante. La idea es, bueno, ver esto de la osteoporosis, que en realidad afecta a todo el mundo, hombres, mujeres, más allá de que lo asociamos más a las mujeres. ¿Porque ataca más a las mujeres o es por una cuestión nuestra? No, es verdad que hay una cuestión hormonal que también tiene que ver, que nos sucede más a las mujeres que a los hombres. Exacto, perfecto. Pero podría ser indefinido, o sea, hay más mujeres con osteoporosis o osteopenia, que ahora vemos cuál es la diferencia. Pero antes de hablar de la osteoporosis, que es una enfermedad que ataca a los huesos, que tiene que ver con la parte ósea, pensemos que es un hueso sano. Arranquemos por qué es un hueso sano. Bueno, un hueso sano, me gusta la imagen como del queso colonia. Es imaginarse que el hueso tiene una parte ósea compacta, como durita, una cáscara durita por afuera, y adentro una parte ósea esponjosa, que tiene como los agujeritos del queso. Esa masa ósea adentro es lo que se va a ir debilitando. ¿Qué es lo que sucede con la osteopenia? Esos agujeritos se van haciendo más grandes, esos espacios adentro del hueso. Y en la osteoporosis eso es más todavía, como para imaginarnos qué es. Sin embargo, el hueso, en esto del hueso sano, esta parte compacta por fuera, esta parte esponjosa, y en el medio por donde pasa la médula. ¿Y por qué quería primero imaginarnos qué es el hueso? Porque a veces asociamos el hueso como esta cosa rígida e inerte, ahí que ya está. El hueso como algo, porque uno a veces puede tener esa idea, de que el hueso es macizo. Es tipo cuando vemos la costillita como un hueso macizo. Y no es macizo y es tejido vivo. De hecho, podemos decir que es un órgano. Exacto, también. Porque capaz que lo asociamos más como una madera, como un pedazo de metal. Bueno, y en realidad está vivo. Y en este vivo se está regenerando y destruyendo. Ahí tiene células que lo que van a hacer es ayudar a recomponerlo, y otras células que van a ir sacando el exceso. Vamos a ir llegando como hasta los 30 años en el desarrollo óptimo del hueso. Y es verdad y es normal que con el paso de los años va a irse desgastando un poco más, como que trabajan diferente esas células que lo van desgastando y las que lo van formando. Porque demora unas cuantas semanas, unas cuatro semanas más o menos en esa regeneración celular y en tres, cuatro días en ir comiendo, como lijándolo. Entonces, en ese equilibrio es verdad que con los años va a ir aumentando. Pero eso no significa que tengamos que decir, bueno, no tengo nada para hacer. ¿Por qué? Porque el ejercicio físico es una de las cosas que nos va a ayudar a activar, a pedirle al hueso que esté activo, que funcione. Resistente, que funcione. Que lo necesitamos fuerte para activarlo. Porque desde el músculo, los tendones, que se insertan, que se enganchan ahí, van a ir tirando y traccionando. Y ahí, si bien vamos a hacerlo un ejercicio acorde a cada uno, sobre todo para las personas jóvenes o adultas, que todavía no tienen osteoporosis, está bueno hacer un trabajo de fuerza. Ahora vemos un trabajo de fuerza intenso, pesa. No para que da fuerza en el agar, sino un trabajo acorde a cada uno, que no sea solamente la caminata. La caminata para algunos a determinada edad va a ser el ejercicio en sí mismo, pero en la previa podemos mejorarlo. Y las mujeres, está bueno que también preparemos la menopausia. O sea, no es que estemos pensando en la menopausia todo el tiempo, pero sí preparar nuestro cuerpo para llegar a la adultez o a la vejez de forma sana. Aparte de saber que es una parte de nuestra vida. Exacto, es un ciclo más. Y que no lo tenemos que padecer, sino que en realidad tenemos cosas para hacer. Y ahí hay una, si bien vamos a hablar, bueno, esto, tenemos una osteoporosis primaria que decíamos que tiene que ver con la edad, que va a ir pasando. Después hay otro tipo de osteoporosis que tiene que ver con algunos medicamentos. Hay algunas enfermedades que, bueno, hay que tomar determinados medicamentos que eso promueve la descalcificación. ¿Por qué? Porque el hueso, además de tener una función de sostén, de que nos da la estructura de esto para caminar, para sentarnos derechas, también tiene una función de protección, por ejemplo, toda la caja toráxica, en esto de proteger el cráneo, para proteger el cerebro, para proteger nuestro corazón y pulmones. También tiene una función de reservorio, de un lugar ahí de reservas. ¿Por qué? Porque estos huesos, este órgano que dijimos que es un tejido vivo, lo que tiene es, en el medio se guardan muchos minerales, se guarda calcio, se guarda fósforo, otros minerales que el cuerpo también los necesita, por ejemplo, fósforo, magnesio, calcio, ni qué hablar, para contraer los músculos. Y el corazón también es un músculo. Claro. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el cuerpo? Va a decir, bueno, voy a priorizar. Si esto está en falta, en déficit, lo saco de mi reserva, lo saco de los huesos para que todo funcione de equilibrio. Exacto. Entonces, lo saca de los huesos para eso, porque es una reserva. Si tenemos una alimentación balanceada, lo va a tener. Y también la exposición al sol, la vitamina B, que va a ayudar a que ese calcio se fije. Entonces, por un lado, una dieta balanceada, tratar de comer verduras, cosas con hojas verdes, oscuros, frutos sesgos, unas 3, 4 nueces por día, ya va a ser que tengamos el calcio suficiente. Sésamo, sí, que hay que activarlo. Y bueno, después con la leche, los que la consumen bien, los que no la consumen, también hay otras formas de conseguir el calcio. Entonces, por un lado, ingerirlo, pero sobre todo, activarlo. Porque yo puedo ingerir el calcio en la comida o ingerir el calcio en medicamento, pero si me siento en el sillón, es como tirarlo, como que pase y siga. Necesito activar esos músculos para que esos músculos activen el hueso. Eso es fundamental. Entonces, que cada uno de nosotros, en función a nuestro estado de salud, a lo que vengamos haciendo, empezar a hacer ejercicio todos los días. Mínimo tres veces por semana, un ejercicio de fuerza. Para algunos era caminar. Por ejemplo, nadar está divino, pero es un ejercicio antigravitatorio. Necesitamos al revés darle peso para que esos músculos trabajen. Entonces, ir aumentando cada vez más el ejercicio de fuerza. Para alguien sano, que hoy no tiene ni osteoporosis ni osteopenia, está bueno un calentamiento, cuatro o cinco minutos, un trabajo de fuerza y un estiramiento, que nos puede llevar 25 o 30 minutos. Entonces, esto va a ser la forma de prevenir, de llegar ágiles. Y no estoy hablando de operación verano. O sea, más allá de que una cosa va a mejorar la otra, estamos hablando de salud, de poder mantener nuestros huesos firmes. Sí, porque después se dan las lesiones de cadera, todo que es por osteoporosis. Exacto. Entonces, después, esa osteoporosis, cuando ya está instalada, lo que va a hacer es, tendemos acá, ahí lo que no se sabe es, se quiebra el hueso y me caigo, o me caigo y se quiebra el hueso. Eso que no se sabe. Pero lo clásico es, esa fractura en la cadera, en las muñecas, pero también en la columna. Entonces, esto que decís, esa columna que nos sostiene. Entonces, muchas veces, a veces la gente dice, antes llegaba a sacar tal cosa de un cajón en un estante de arriba y ahora ya no llego. Bueno, porque en realidad es verdad que los discos vertebrales se van como deshidratando, se van haciendo más finitos a veces, pero también hay una pérdida en la calidad y cantidad de ese hueso. Y cada vértebra es parte de ese hueso. Entonces, es bien importante el ejercicio e ir retomando. Los invito a asomarse al ejercicio sin miedo. Tal vez en una época teníamos como mucha cosa con trabajar con la fuerza, voy a quedar enorme. No. O sea, podemos hacerlo, no estamos hablando de una competición de halterofilia, de esas mujeres súper marcadas. Simplemente el trabajar la fuerza para activar el metabolismo, darle fuerza a ese músculo, ese músculo que se enganche y va a activar. Si no le pido, el cuerpo dice, bueno, estoy acá, no preciso hacer nada. También a nivel del hueso. Entonces, el hueso como un órgano vivo. Quedamos con esa idea de empezar a hacer un poquito más de ejercicio todos. Incluso aquellos que capaz que no se pueden mover, lo que siempre decimos en esto, capaz que para algunos empezar a levantar la pierna sentada donde estoy. Sí, sí, sí. O sea, tal vez para otros la caminata es el ejercicio. Cada uno a su medida, claro. Pero desde el vamos, en el embarazo también, ¿no? Que no sea solamente que está buenísimo algunos ejercicios de relajación, sino en realidad un trabajo para mantenernos activos, para llegar ágiles al encuentro con ese bebé, para poder movernos en el postparto, ¿no? Y después la menopausa. Entonces, tenemos siempre un motivo para hacer ejercicio, mujeres y hombres. Sí, sí. Cuando me hablaste de los hombres, realmente, porque uno se asocia eso a solo las mujeres. Claro, porque las mujeres en la menopausia tenemos una disminución de los estrógenos. Entonces, nos suceden cosas simplemente por este ciclo vital, que en los hombres esos cambios no son tan marcados. Pero después lo que tiene que ver con el paso de la edad de los años va a ser lo mismo en uno y en otro. Que no solo suplemento, o sea, la alimentación sana, también a veces es los suplementos, porque muchas veces acudimos a suplementos por falta de alimentación, pero también el ejercicio. El ejercicio va a ser como el que me va a pedir que lo consuma y lo va a organizar dentro del cuerpo. Tal cual. Entonces, una dieta, de hecho, si vamos a la medicina un poco más natural o naturista, podemos buscar una dieta más alcalina, no tan ácida, ¿no? Entonces, ahí es que reducir los ultraprocesados, ahí podemos, se puede ver un poquitito más, pero una dieta más alcalina, tratar de reducir el estrés. Yo sé que es difícil, pero decir, bueno, no es un momento de estrés, es el no proyectarnos que toda nuestra vida sea vivir, porque ese cortisol nos genera otros cambios metabólicos que no están buenos. Entonces, sí para momentos puntuales, sí para momentos en los que, bueno, nada, no puedo hacer otra cosa, pero capaz que tomarnos ocho minutitos, hay algunos estudios del número de ocho minutos de ejercicios de respiración consciente o de meditación, cómo hacen modificaciones a nivel del estrés, ¿no? Entonces, ir buscando esos detalles para una calidad de vida y poder, no caernos, poder estar ágiles toda la vida. Tal cual. Gracias, Pau, como siempre. Bueno, nosotros continuamos.